no pues es que le gusta vivir re bien a la señora de zacatecas a la tal rocío nale que pretende ser jefa de plaza del cártel del gobierno allá en veracruz gasta de lo lindo dice arturo castañe que publicó esto el día de ayer que le está llegando información de esta corrupta desde gente del propio gobierno del estado de veracruz y publicó dos documentos este que si se los puedo mostrar re bien porque es un documento del gobierno es público y otro al que le tuve que hacer una adecuación porque venía un dato personal de la señora y nosotros no no nos queremos meter en problemas ahí venía su rfc que ya le borré pero veamos primero lo que dice él dice familia acabo de recibir una cantidad enorme de documentos algunos muy delicados por lo que los estoy revisando a detalle todos hablan de millones y millones de pesos parece ser es lo único que le interesa a la señora de zacatecas la corrupta rocío nale en este momento dice les comparto lo que cobró únicamente de viáticos en la secretaría de energía de energía agradezco a funcionarios de esa dependencia y al gobierno del estado de veracruz por toda la información que me han proporcionado me queda claro que estamos juntos en la lucha contra la corrupción y el abuso grotesco de esta señora yo no miento y el primero que pone pues es este informe de comisión en el que pues dice que se va a hacer viajes a tabasco dice objeto de comisión esto es del 4 al 9 de enero de 2022 realizar recorridos en la construcción de la nueva refinería de dos bocas y atender reuniones el día 4 de enero se realizó el traslado vía terrestre a villa hermosa tabasco en el lugar se atendieron diversas reuniones en las oficinas de la secretaría de energía de tabasco una de ellas fue la reunión ministerial número 24 del grupo op plus durante la reunión se ratificó el acuerdo a la declaración de cooperación se continúa con el programa establecido de incrementar 400 millones de barriles de petróleo al día a la producción con base a la cuota establecida en todos los países participantes el día 7 se llevó a cabo un recorrido semanal en la construcción de la nueva refinería durante el recorrido se visitó el puerto de dos bocas con el objetivo de recibir llegaron tres embarcaciones con múltiples equipos para la nueva refinería posteriormente se continúa atendiendo reuniones en las oficinas de tabasco el día 9 de enero se efectuó otro recorrido en la construcción ya que las maniobras de desembarque continuaban al terminar de las actividades programadas se realizó el regreso a la ciudad de méxico vía aérea sin contratiempos resultados se cumplió con éxito el objetivo de la comisión en tiempo y forma y lo firma la corrupta señora de zacatecas rocional y ustedes dirán pues eso que tiene de malo pues casi nada vean lo que se gasta la secretaria o lo que se gastaba la secretaria en viáticos en los pues cuatro años y seis meses que estuvo al frente de esta dependencia casi dos millones cuatrocientos mil pesos de viáticos casi dos millones cuatrocientos mil pesos fíjense vamos a hacer una cuentita para que vean cómo está infladísimo esto dos millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y dos entre cuatro años son cuarenta y ocho meses más seis cuarenta y nueve cincuenta y uno cincuenta y cuatro entre cincuenta y cuatro meses cuarenta y cuatro mil pesos de viáticos al mes eso es lo que se gastaba la corrupta señora de zacatecas y hay meses donde no varios meses donde no hay reportes de nada por ejemplo mayo no nada luego ni mayo de ningún mes luego el mes de abril mayo junio julio agosto septiembre de 2022 nada y luego el mes de septiembre de 2021 nada en realidad son menos meses pero vean lo que se gasta la señora de zacatecas la corrupta rocío nale lo que se gastaba vamos a estar muy pendientes de lo que siga publicándose porque pues la cosa está muy choncha esta señora ha salido cara yo creo que es la funcionaria que ha salido más cara de todo el gobierno federal saludos saludos i